y hola gran los saluda tu que se activa y seguimos en ciudad mapache spec ops parte 13 escapando de la maldita instalación y no olvides darle like favoritos comenta y sígueme en twitter en facebook todo está en la descripción me quiere seguir en twitter todo está en la descripción o en zombies o hombre rana hombre rana al hombre no lo puedo hacer invisible tontín ay qué pasó me convierte en superhombre y me voy no os haces como black ojo de puta la puta saliste acá hombre rana largo salí y zombis de mierda la vuelta la vuelta la vuelta la concha de tu madre que hay que el log hay que pasó qué pasó y cómo salgo de esta mierda todo aquí está completamente bloqueado abuelo hay fuego en el 23 van a morir weón creo que ahí hay una subida creo no creo que por ahí puedo subir por la subidita ay no 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 es titán bueno es tyrant por ahí zombie no puedo por donde salgo la pregunta en millones por donde puedo salir por acá mira oh vida cambio no tengo balas ay la concha tu madre toma zombie de mierda muere zombie rojo no puedo todavía usar de esto porque a su madre este sí es un verdadero survival devolví el brazo y tomo mi medicina concha tu madre el titán ay el titán de mierda no me deja ver no me dejo ver el titán puta madre ay el titán de mierda hijo de puta no me dejo ver vámonos de acá vámonos de acá rápido rápido no hay que esperar el tiempo ya sé que qué sería ay vean qué mierda vámonos de acá no convierte en superhombre muy bien vámonos 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 rápido no voy a perder tiempo porque ya perdí como dos minutos ahí casi esta mierda ok acá hay muchas cosas no hay muchas cosas por la concha tu madre con la concha tu madre viene un zombie de mierda que me pueden disecar ay puta madre ¡Vale! Voy a avanzar con todo, güey. Vamos a ver. ¿Estás mal? ¡Ahhh! ¡Estarme es una mierda! ¡Actividad! ¡Apúrate! ¡Cambio de arma! ¡Bien! ¡Fuck! ¡Uy! ¡El Tyrant! Todos mis compañeros están completamente muertos. ¡Me va de verga mi... ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Conviércate en superhombre! ¡Escucho tu madre! ¡Ay! ¡Me atraparon, bigón! ¡Me atraparon! ¡Va a depender de mí! ¡Cárgala! ¡Falta uno! ¡Ay! ¡No me jodas! ¡Medicina! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Pero revive! ¡Perra! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Ahora ni las Spidermans! ¡Vámonos Spidermans! ¡Largo! ¡Largo! ¡Uuuh! ¡Y deja mis compañeros ahí! ¡Por huevones! ¡Shiona sola! Bueno, Party Girl por puta. ¡A ver! ¡Ven a Spidermans! ¡Oh! ¡Hijo de su puta madre! ¡Misión cumplida! ¡Continuar! ¡Ya! ¡Solo para hambre! ¡Sí! ¡Ja ja! ¡Trofeo! ¡Me muero, puchis! ¡Solo para hombres! ¡No mames! ¡Sigamos! ¡Nos pegó! ¡Nacimiento de una abominación! ¡Hector Leal! ¡Hector Leal! ¡No estamos para juegos! ¡Somos unos idiotas! ¡A ver! ¡Paris Gear es una mierda! ¡Cambiamos esto de acá por... ¡Nilo Willow! ¡Shoma está bien! ¡Hardley está bien! ¡El fusil de asalto es una mierda! ¡El rifle de asalto es una mierda! ¡La verdad! ¡Pero voy a usar... La metralleta aún! ¡Ok! ¡Especemos! ¡Siguiente parte! ¡Tan tan tan tan! ¡Yo no juego con compañeros! ¡Yo juego solo! ¡Solo hermano! ¡Yo juego solo! ¡Solito! ¡A ver! ¡Maten L1 para apuntar con precisión! ¡Ahí tiene la demostración! ¡Ahí tiene la precisión! ¡De los an... ¡Nación! ¡Tu hermano putón! ¡Arigato, Maydastok! ¡Por favor, apúrese! ¡No tenemos todo tiempo! ¡Deco Six! ¡Aún tenemos que encontrar a Sherry Birken antes de que lo haga, Ambrela! ¡Tienen una importante ventaja de fuerzas terrestres en Raccoon City! ¡Hay que desmantelar la base que tienen ubicada en la planta del Raccoon City! ¡Eliminación de residuos P12A! ¡Dirigíos allí y neutralizad a todas las fuerzas de Umbrela que haya! ¡Sí, Mato! ¡Sí, Mato! ¡Woohoo! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Ajá! 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 a ver... mueran zombies policías corruptos, policías que piden plata a los turistas, mueran policías de mierda pidiendo plata a turistas jodidos de mierda a ver... ¿Otra vez usted señora? ¿Lo haces por dinero? a ver... no hay nada interesante... no hay datos... coger datos... ya dime coger los datos... ¿Qué más quiere? ¿Quiere un besito? a ver, vamos, avancemos... voy a pegar la pistola... estoy jugando con el mando chino a la gente que me estaba preguntando... ¡Señora! ¿Usted otra vez? ¡Señora! ¡Zombies multiusos! ¡Oh oh! Atrás, detrás hay un policía corrupto... ¡Bien! ¡Oh Dios! ¡Ranas! ¡Hermano! ¡Me convierte en policía! ¡No estás! ¡Ayúdeme! 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 ¡Oh! ¡No tengo balas! ¡Oh! ¡No tengo balas! ¡Toma! 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 ¡Muy bien! ¡Señora multiusos! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Vean eso! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡El Tommy como me empuja! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Toma! ¡Aunque sea los atontó por un rato! ¡Sin balas! ¡Sin balas! ¡Sin balas! ¡Vamos! 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 ¡Muere, vatantor de mierda! ¡Porque tus juegos son muy difíciles! ¡Muere, vatantor ninja! ¡Ay! ¡Donatelo! ¡Donatelo! ¡Mamame, Donatelo! ¡Ayúdeme! ¡Que me está cagando el Donatelo! ¡Bieeen! La metralleta es la leche Vámonos Que este lugar apesta Y deja de saltar como Black Hawk Por la puta madre Vamos Cementero de mascotas Ecosink Andrera está movilizando refuerzos Se dirigen a vuestra posición Están muy atentos Oh, señora Señora multiusos Oh, también la señora multiusos Correcto, él tiene Una playera amarilla Aquí de acuerdo con los zombies Oh, oh Miren los sapos Uy Me estoy sangrando Ay, me acorraló Hijo de perra Toma ¿Cómo está esta basura? Agarré tu arma Muere, tortuga ninja Tortuga ninja Mutante Vamos para allá Ya hemos limpiado La zona Hay que fijarse bien Porque puede haber hierba O cositas O cositas Que nos pueden servir ¿No? Oh, oh Zombie roja Otra vez Señora roja Esta señora es comunista Déjame pagar Puta madre Zombie Ah, eso es mi crimula Toma Mierda La pierna Escuchamos un ruido Como era ahí La señora multiusos La señora zombie multiusos A ver, voy a usar Uy ¿Qué fue eso? Me jaló ¿Vieron que me jaló? Me jalaron los zombies ¿Qué tenemos aquí? Me jalaron los zombies Oh, no Battletoads Cambiemos de arma ¿Dónde está basura? ¿Vienes? ¿Vienes? ¿Vienes a mí? Me comete un superhombre Toma Bien Bien Has muerto Muy bien Tengo que aguantar la horda Muy bien Muy bien Cambia Pistola No, no Cambia Pistola No, no No, no No, no Cambia No, no Cambia de arma Muy bien Muy bien Muy bien Y no puedo convertirme en superhombre Hermano ¿Dónde estás? Uy Cúbreme Hacia mí Nomás viene ¿Qué pasó? ¿Murió? Muy bien Murió la porquería Esto Bueno, pues gente Hasta acá dejamos Hacemos de gameplay Así que me despido Fíjate Y nos vemos Hasta la próxima Chau